Las viudas del Instituto de Educación de Aguascalientes Apostaron su resto durante la pasada elección, jugando solo para sus intereses y con la pretensión de repetir en el puesto o en otro mejor durante los próximos cinco años. No lo lograron. Hoy son las viudas del IEA, funcionarios públicos insertos en la confradía de Enrique Morán Fass, quien durante los años que permaneció agazapado en ese instituto, se dedicó a tejer una red de complicidades donde aquellos que se negaron a someterse a su voluntad eran sujetos de su ira y de acciones revanchistas, en pocas de las cuales, por cierto, tuvo éxito. Tal es el caso de la sección 1 del Sindicato Magisterial, donde su titular Ramón García Alviso no se doblegó, no en una, sino en muchas ocasiones privilegiando siempre el interés del magisterio y sin tomar en cuenta los caprichos del imperio ya en decadencia. Y no fue el único. Por el contrario, Morán presionó al margen de la ley a más personas, escuelas e institutos. Hoy, las viudas del IEA tienen la consigna de dejar protegidos con una plaza al mayor número de allegados posible. Por cierto, allegados de ellos y del gobernador Martín Orozco. Para nadie en ese lugar es un secreto que se ha encargado de esta operación a Luis Ernesto Marentes, Juan Gaitán y Alfonso Delgado, por mencionar solamente algunos. Entre muchos otros nombres que suenan, ya se ha logrado colocar al chofer del gobernador Martín Orozco, Ramón Islas, quien recibió plaza de docente asignado a la Escuela Normal de Rincón de Romos, y la directora jurídica Yamilá Marisol Gutiérrez Ornelas, a quien ya se reasignó de ser mecanógrafa a docente, también en la Escuela Normal de Rincón de Romos. Estos, por citar solo algunos ejemplos, de los que en los 93 días que le restan a la actual administración, habrán de conocerse muchísimos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!